Música Voy a explicar lo del juicio de Londres, mi opinión Si ser un experto en esto Pero simplemente ustedes saben que yo me he dedicado a observar Y a mirar todos los acontecimientos alrededor de Cuba Y voy a dar mi opinión Ya que termina por el momento el juicio de Londres De esta señora, la jueza que lo llevó a cabo Todos teníamos la expectativa O muchas personas tenían la expectativa De que Cuba iba a salir sancionada La dictadura cubana iba a salir sancionada De este juicio Y yo estaba viendo Cómo se estaba desenvolviendo la cosa Y había una falta Una falsa expectativa En las redes sociales Oye, saludos, saludos, saludos Saludos, estoy tocando el tema de Londres Saludos, saludos desde Madrid Wow Melinda, saludos desde Madrid Tengo a ir por España Tengo familia en España Así que pronto iré por allá Oye, amigo Y yo estaba mirando Y todos Y la Teníamos la expectativa De que Cuba iba a salir sancionada Se creó una percepción en las redes sociales De los cubanos Que Cuba iba a salir muy dañada de este juicio Y no nos dimos cuenta Muchos no nos dábamos cuenta De que la dictadura cubana Fue preparada de este juicio Yo creo que dije antielo ayer En el canal Y lo he dicho con Yuli Cuando ha estado conmigo Que pensamos nosotros Que la dictadura fue al juicio Sin prepararse Sin saber Oye, ven acá Se tiró al ruedo Sin estar preparado Yo Nosotros Esto nos tiene que servir de lección A todos los cubanos Porque no podemos Crear la falsa expectativa De que ya ahora sí No tenemos que ver un juicio De esta magnitud La dictadura se viene preparando Para rato No así, fíjense Y donde yo me doy cuenta Del problema Cuando la dictadura sí Hacede en todo momento A negociar con el Club de París Pero con el Club de Londres La dictadura No quería negociar A mí eso me llamaba la atención Que por qué No quería negociar Con CFR Que era la que había Ocupado O comprado La deuda de Cuba Estas personas La CFR Se hizo cargo De la deuda de Cuba Porque Cuba No quería pagar esto Esto me llamaba la atención Pero sí Tenía contacto Frecuentemente O anualmente Cabrisa Con el Club De París Que llegaron Acuerdos de pago Renegociación de la deuda Se renegociaba la deuda Y se ha llegado Acuerdo con el Club de París Pero con el Club de Londres Me llamaba la atención Que no Que no lo hacían Y dije Guau Que interesante Y vemos que la dictadura cubana Se tira al ruego A este juicio Y creamos las falsas expectativas Y ya Cuba La dictadura iba preparada Con un grupo de abogados Que nosotros Y la mayoría O la gran mayoría De las personas Estas cosas que tenemos Los cubanos Que hay veces Que le restamos seriedad A los problemas fundamentales Nos empezamos a dedicar Y a hablar en las redes sociales De la abogada De esta señora La hija de Dávalo Que si llevaba una Luis Vittrón Que si llevaba esto Y lo fundamental No estábamos Pendiente de verdad Verdaderamente Que es lo que estaba pasando En el juicio Nos fuimos por lo más banal Los cubanos En las redes sociales Nos fuimos Por el La ropa De la señora Dávalo Que es Luis Vittrón Que es mentira Que es verdad Que es Humbertico López Porque fíjense La dictadura cubana Nos manda Nos manda A las cosas Y se pierde el análisis Y los que estaban reportando Hay que Y los que estaban protestando Maravilla De todas las personas Que protestan Porque los comunistas Hay que darle protesta Donde quieran que esté Pero vi a serie de personas Que servían de reporteros Informaban cosas Que yo decía Está perdida Que es Humbertico López Que es Humbertico López Que es Humbertico López Que es Humbertico López No había objetividad No había objetividad ninguna Estábamos en otras cosas Yo estoy cibernético Dice Llegó el ministro de justicia Para Para declarar Llegó el ministro de justicia Para declarar Humbertico López Llegó porque tiene que declarar Porque habla en la televisión De fondo buitre Y todas estas cosas Yo las estaba escuchando Y yo decía Que falta Como falta la verdad Esta muchacha Mejor hubiera Se hubiera dedicado A reportar La manifestación De los cubanos Y no A decir Las barbaridades Que decía ella Ahí El ministro de justicia Es importante Y esto tiene que ver Con el veredicto De la jueza Y lo que la jueza Que no se ha hecho Un veredicto final El ministro de justicia Llega a última hora Porque se dice Que él viene Con unos documentos Que no se habían presentado Y se lo da Al equipo de abogados Unos documentos Que implican A CFR En algo Que no procedía Legalmente Y el ministro de justicia Llega a última hora Con estos Papeles Entonces El ministro de justicia Llega a Cuba Llega a Londres Con eso Y ayer Terminé el juicio Y me llama la atención Las palabras De la jueza ¿Qué dice la jueza? Bueno El juicio termina aquí Por el momento Y no me van a ver En buen tiempo Esta declaración De la jueza De la jueza Esto me llama Esto me llama mucho La atención ¿Por qué Carlos? ¿Y por qué amigos? Porque esto se trata Ahora mismo De un tema Político Que se va a tocar Con el gobierno Con el gobierno Inglés Y con el estado Inglés Que es la corona Inglés A la jueza No determinar Culpabilidad Ninguna Hacia la dictadura Cubana Esto me hace Que pensar Que esto se fue Y esto se va Al ámbito Político ¡Suscríbete al canal!